Los montos los tendrán... Ahorita te paso copia, vamos a subir ahorita en un momento más, subimos copia del acta, la vamos a subir a Compranet, la vamos a subir a www.guanajuato.gov.mx y www.guanajuato.gov.mx, diagonal finanzas. Pero ya que estamos aquí, pues no nos haga desaprovechar... Ahorita terminando la reunión, te paso los datos precisos de los montos. El fallo está programado para el 3 de febrero, ¿verdad? 12.30 del día, el día 3 de febrero. Se tiene este tiempo para revisar las propuestas técnicas que cumplen con los requisitos legales de las empresas, además de los montos, tengo entendido. Tú viste los paquetes, ahorita los pueden fotografiar, son más de 500 hojas cada propuesta económica. Se tiene que revisar que cumpla todos los parámetros. En el caso de las 1.200 claves deben tener mínimo el 80% de las cartas de respaldo de los laboratorios. En ocasiones una carta de respaldo incluye más de una clave. Entonces, se tiene que verificar que sean válidas, que sean otorgadas a la empresa que se está presentando, que cumpla todos los requisitos legales y técnicos. En caso de declararse desierta nuevamente como ha sido el histórico en esta licitación de medicamentos, ya vendría la adjudicación, ¿verdad? Mira, tenemos desde el punto de vista legal, desde la pasada, la posibilidad de asignar directamente. Señor gobernador, en afán de transparencia, nos ha dado la indicación de que tienen que salir a través de una licitación. Tenemos la plena seguridad de que en esta vez las empresas, los errores que, o los postores que hayan participado y cometieron algún error en la anterior licitación, en esta lo solventen y tenemos la confianza de que va a salir un ganador. ¿Hubo descalificación de alguna empresa o eso se determina? Ahorita, en este momento, estamos recibiendo las propuestas técnicas y económicas. De aquí viene revisar si técnicamente cumplen y luego posteriormente nos vamos al dictamen económico. Anteriormente, ¿cuáles han sido los problemas para que se pongan como desiertos? ¿Cuáles han sido los problemas? No contaban.